El humo está saliendo, que tapen el chorrón El humo está saliendo, que tapen el chorrón El humo está saliendo, que tapen el chorrón Cuando ella lo mueve, la chapa remenea Cuando ella lo mueve, la chapa remenea Huevo nueve, llama a los bomberos, mira Este carro se está quemando ¿Qué es lo que se está quemando? Tú no estás viendo que es lo que Pablo está quemando Mande a comprar una verde que lo tiene alucinando El humo como una máquina lo está botando Los gatos, los gatos, por eso vienen gatas Que traigan todas las perras que se encatan Compré una casa que tiene muayos y sin IPC Tan grande que ando con el GPS Me llamo el pan sobao, juegando ratrillao Pasamos de los 30 dando maña y nunca se me estillao Ay to toro mata, ay to toro toro mata Loco como de forfán la mata Me gustan las tecatas, los tríos con las patas Baila por la plata, ella tira de usa plata Si se acaba la wig, ella tiene una mata Si se acaba la wig, ella tiene una mata Mata, cada vez que pueda dale duro Si viene pan de mi le doy maduro Tu música como lo anuncio, estoy loco que se acabe Tu demagogía en el pecho no cabe Lo mío si te cabe, pero abre la boca Yo lo tengo como del tamaño de un brazo de la roca Siiii El humo esta saliendo que esta pen hecho ron Siiii El humo esta saliendo que esta pen hecho ron Cuando ella lo mueve la chapa remenea Si tu quieres la wig, frena aquí Siiii Cuando ella lo mueve la chapa remenea Si tu quieres la wig, frena aquí Que yo tengo una wig que me trajeron de haití Tengo un par de pastillas y un feeling de hachi Andamos con la cone de Inglaterra, Madrid Yo no le paro a nada, tengo un reflejo marroquí Las dos primitas tuyas amanecieron aquí Entonces coge el feeling y entrole esa wig Que esta noche a ti te toque, esta noche es para ti Digo ah, si tu quieres la wig, frena aquí Siiii Si tu quieres la wig, frena aquí Digo ah, si tu quieres la wig, frena aquí Si tú quieres la wig, frena aquí Que yo tengo una wig, que me trajeron de haiti Digo ah, si tu quieres la wig, frena aquí Siii, si Si tu quieres la wig, frena aquí Que yo tengo una ugly que me trajeron de haiti Siiii El humo esta saliendo que esta pen hecho ron Siiii El humo esta saliendo que esta pen hecho ron Yo soy el nivel, por arriba del nivel, siendo su entrada, el psicópata, el animal, el criminal De nuevo, el álbum, sagitario, sagitario, sagitaria, Pablo Piri, Chael produciendo con el jefe